Para nosotros tu sintonía es muy importante y es por eso que queremos saludarte y saber desde donde nos sintonizas, por eso en este momento saca tu celular, ingresa a nuestra página de Facebook Pasión por las motos Guatemala y repórtanos tu señal. También aprovecha para escribir ahí un saludo, enviar una felicitación o algo lindo para esa persona especial. Es momento de leer algunos de los saluditos que nos han hecho llegar a través de nuestra página de Facebook. Saludamos a Alejandro Tecún que nos dice gran programa, no me lo pierdo, muchas bendiciones. Saludos desde San Luis, Las Carretas, Pastores. También saludamos a Orellana Elías, dice hola soy de Izabal y vivo la pasión por las motos, saludos. Saludos también desde Patsistía, Chimaltenango para César Pichilla. Saludamos también a Ricardo Fuentes, dice ya conectados y full sintonía desde Zona 14, yeah. Carlos Roberto Ramírez también nos está sintonizando desde la Zona 18, así que saludos para él. Roberts Cordón también nos dice bendiciones, querida Sonia Portillo y Shaini Vargas. Saludamos también a Bayron Enrique Soto Tirado, él nos saluda desde San Marcos. Y por último saludamos a Luis Alberto Osorio Sandoval. ¡Gracias!